La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio. Una palabra actual que impactará tu vida. Con usted es su pastor, Samuel Olson. Algunos se preguntaron de dónde saca Samuel esos himnos. Bueno, vienen de muchas partes. Obviamente nos gusta cantar los coros de adoración como lo hacemos al comienzo del culto. Pero muchos de ustedes vienen de muchas tradiciones evangélicas. Algunos fueron presbiterianos y algunas veces sacan un himno del himnario presbiteriano. Algunos vienen de la Iglesia Evangélica Libre, sacamos himnos del himnario libre. Algunos vienen de tradiciones bautistas, sacamos algunos himnos de los himnarios bautistas. Y casi todos vienen de la tradición pentecostal. Y sacamos himnos del himnario pentecostal. Así que aquí todos pueden contar algo, pero todas las palabras de los himnos son importantes. Y poco a poco usted se lo va aprendiendo y se va poniendo en contacto con la historia de las iglesias evangélicas y protestantes que nacieron por allá en el 1500 y pico. Así que esa es parte de esto y es como mi manera de que usted encuentre historia para la vida suya aún a través de los himnos. Quiero que tengan en su oración al hermano del hermano Jocabé, Onti, quien no está bien y necesita el apoyo de ustedes, particularmente los que conocen a Jocabé y la familia Mora. Si habría seguido hoy lo que había empezado a elaborar en el capítulo 3 de Colosenses, Habríamos entrado en una enseñanza bastante fuerte. Y porque Pablo después dice, después de decirlo, pon tu mirada en las cosas de arriba, o sea, las cosas de Dios, y que eso afecte tu conducta. Después él dice, ¡Haced morir tal y tal conducta! Y por ahí se destruye tal y tal conducta. Bueno, son palabras muy fuertes que no estoy acostumbrado yo a decir eso y yo quizás diría eso de otra manera a la siglo XXI. Pero sí está diciendo que cuando venimos a los pies del Señor hay cambios de conducta y de maneras de relacionarnos con los demás. Eso lo tocamos el domingo que viene porque ayer a las seis y media, a las siete de la tarde, después que tenía ya mi mente enfocada en lo que acabo de decirle, algo dentro de mí, dijo, cambia eso. Y Nancy, ¿qué piensas de esto? Está bien, hay que cambiarlo. Entonces, bueno, tuve que empezar a repensar y redirigir las palabras para hoy. Y lo que ha retumbado recientemente en todo el mundo venezolano y particularmente para los que somos cristianos es lo que le dice el Señor al pueblo del Señor, a su pueblo y a otros que quizás no lo son todavía, o a la iglesia. Son dos palabritas. Porque las circunstancias no son fáciles. Algunas veces nos preocupamos, otros se angustian, otros se aterran. ¿Qué hacemos en tanta crisis? Y Dios tiene dos palabras. No temas. No temas. No temas. Dígalo conmigo, el Señor me está diciendo a mí y me lo sigue diciendo. No temas. Estoy contigo. Aleluya. Esas no son frases que simplemente se repiten por repetirlos. El Señor nos los dice con mucha seriedad en las circunstancias más adversas de la vida lo primero que Él le dice a usted me dice a mí es no temas. O no temas. Estoy con vosotros. Eso es para hoy pero siempre lo ha dicho el Señor y si usted lee la palabra usted ve como desde Génesis hasta el final el Señor siempre le dice eso a sus discípulos no teman. Estoy con vosotros. Y es importante que usted se pueda arraigar allí porque el que se llena de miedo no puede pensar. El que se llena de miedo está como diciendo no confío en Dios. Yo sé que hay sentimientos normales y lo sobrecogen a uno pero después ya va un momento el Señor está conmigo. Por fin nos acostumbramos al hecho hoy el Señor está conmigo. Dígalo el Señor está conmigo. Y en Cristo hecho para adelante hecho para adelante va y adelante el Señor está conmigo. Pero vengamos a la palabra vengamos a la palabra. Primero hay muchas circunstancias que que nos meten en crisis y las crisis son absolutamente diversas la crisis suya no es la mía. y aquí hay mil quinientas personas quizá hay mil quinientos crisis distintas y también hay crisis iguales para todos y tenemos que decir ¿qué hago yo? ¿cómo manejo? ¿cómo vivo yo? Hay crisis económicas cuando te dicen que por libre remoción estás en la calle después de veintitantos años de trabajo yo soy la persona que sostiene la familia otro que enfrenta tragedias inesperadas en su vida y como ¿qué hago? soy lleno de miedo y angustia y preocupaciones algunas veces hay enfermedades que cuestan millones ¿cómo manejo yo eso? que gente que muere en la familia y tengo que tenemos que reacostumbrarnos a vivir sin esa persona son difíciles situaciones y nos tocan y como pastor uno se asombra y la gente dice ¿qué hago? y uno dice no sé qué decirle a esta persona en el sentido de lo que debe de hacer pero si le puedo decir Adonai y lo puedo decir con certidumbre no temas el Señor te va a sacar de esto yo no sé cuál va a ser la acción de Dios en tu vida pero el Señor te guiará pasos 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 y es verdad eso no es un ojalá eso es una verdad el Señor fíjense lo que pasó en 1999 cuando se fue el Ávila y la gente quedó en el aire decenas de miles que tuvieron que subir acá y reubicarse en el país o murieron se fueron las economías los negocios las casas de todo o los refugiados en distintas partes del mundo que salen de un país al otro país y están viviendo en campamentos distintos o los miles de miles de nuestros que salen todos los días y se encuentran en lugares donde le tratan de ayudar en Cúcuta para luego seguir su caminata o se van a otras partes del mundo eso no es fácil una desubicación total las crisis son fortísimas pero el Señor le dice al que está pasando por la crisis no temas te tomo de la mano y te ayudaré a caminar hoy si piensas en el día de mañana te rindes hoy te ayudo a caminar llegará mañana y hoy poco a poco poco a poco me levanto me sobrepongo camino vamos a tratar tres de esos no temas de la Biblia tres distintas una en el Nuevo Testamento y dos en Génesis Nuevo Testamento uno que ustedes han oído por todas partes los discípulos están en alta mar del mar de Galilea y Jesús está durmiendo y roncando en la proa y vienen las olas y vienen los huracanados vientos y los discípulos se aterran si no se hubiesen acordado yo no sé que hubiera sucedido pero se acordaron que Jesús estaba allí y Jesús vale estamos a morir nos vamos a ahogar aquí y Jesús hombres de qué poca y se levanta y los cuadros de Rembrandt y otros ahí lo ven en la oscuridad de la noche rayito de luz y Jesús levanta la mano y dice paz de repente todo se calma tremendo el Dios que está contigo hace eso y si está en ti tú levantas la mano y qué y a bajar un momento esto no me va a derribar yo salgo de esto dos cosas muy personales una vez estábamos en Miami por distintas razones y estábamos en un edificio y vino un huracán del Caribe del Atlántico derechito a donde estábamos nosotros claro uno siente que es derechito con uno pero es derechito con una multitud de gente y nos detuvimos en el balcón en el nombre de Jesús pues el huracán obedeció y se fue para otro lado que me obedeció a mí yo supongo pero yo creo que mucha gente estaba en eso orando pero el hecho es de que se movió ahora esto no se lo digan a nadie lo que les voy a decir nadie hace unos cuantos años el Cardenal Urosa se estaba enfrentando una situación sumamente difícil y yo llamé al Cardenal y el Cardenal sé por donde está pasando y el Señor me dice que le diga a usted no tema porque el Cardenal es hombre de carne y hueso o no y el Cardenal me dijo eso es lo que me dijo el Señor esta mañana en mis oraciones la palabra de Dios es para todos si o no claro que si bueno yo no digo eso por por mí sino que quiero decirles que el Señor tiene una palabra para todo ser humano y la palabra de Él es para usted no temas no temas mañana usted le puede tocar algo sumamente difícil y el Señor te dice y te prepara hoy para mañana tranquilo estoy contigo bien vamos a los dos eventos en el Génesis dos eventos en que el Señor dice esas dos palabras había un hombre que salió de Ur de Caldea y llegó con toda su gente sus siervos sus ara sus bienes a Canaán reconoció el espacio puso sus carpas y si tenía algo lo multiplicó y se hizo rico y poderoso en el sitio donde ahora estaba pasaba por un momento difícil con uno de los reyes allá eran reyes como de ciudades que se llamaban Abimelec y Abimelec se fijó en Sara y la quiso tomar como mujer y Abraham le dice a Sara dile que tú eres hermana mía lo era más o menos como prima hermana y esta noche oyó una voz que le dijo no la toques ella es la mujer de Abraham como se aterró porque sabía que un castigo de Dios podría venir sobre él y se paró y dijo Abraham como me haces esto a mi bueno pero es la verdad era prima mía porque estaba tratando de uno comete esos errores grises y él dijo no hagas eso casi me metes un problema con Dios a mi y Abraham le dio regalos pero estaba aterrado porque este hombre no podía liquidar a él estando aterrado capítulo 15 se acerca la palabra la palabra nos dice a ver en voz alta donai 1 versículo 1 después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande ok como era un hombre de Dios y temía a Dios a pesar de que no era perfecto Dios le dice sé que estás asustado con lo que acabas de hacer no temas soy tu escudo y te daré un galardón muy grande wow tomo aire sé como con José Gregorio respiren hondo wow el Señor me está diciendo metí la pata pero Dios sabe que lo amo que le temo y que ya resolví eso y Dios le dice Abraham ¿qué? ¿qué? no temas yo te protejo seré tu escudo y también te galardonaré de una manera grande entonces ante esa palabra habiéndose hecho muy rico terrateniente porque allá marcaba una piedra allá y un poste por allá y todo eso era de la persona y allá la moneda eran joyas diamantes y rubíes etcétera etcétera cosas de oro y así se podían calcular lo que la gente vendía y compraba entonces Abraham se puso a pensar porque tenía porque tenía ya 86 años de edad ¿cuál es el propósito de la vida mía? Leal y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos pero antes de eso no dijo algo ah no el 2 el 2 versículo 2 y respondió Abraham señor Jehová que me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno eliezer ¿para qué valgo yo? tengo toda la cosa de este mundo y no tengo hijo yo no le quiero dar todo esto a a a mi asistente entonces ¿cuál es el propósito de la vida mía? y eso es una grande pregunta de la vida en ese tiempo lo podrían empezar a preguntar a los 80 y tantos años ¿cuál es el propósito de mi vida? pero hoy día en nuestro tiempo se han acordado y no nos vamos a los 80 no pero un poquito más nos vamos y y y y y hoy día usted empieza como a pensar en eso a los 20 18 25 30 ¿cuál es? ¿a qué me debo dedicar yo? ¿cuál será la vocación de mi vida? ¿qué voy a hacer yo con mi vida? y esas son preguntas que yo me las hice finalizando el el liceo y en la universidad ¿qué? y uno inventaba cosas y miles de cosas pasaban por allí preguntándose en Venezuela la carrera usted la escoge en bachillerato y se mete por lo menos allá uno tiene unos años de universidad para pensarlo y aún saliendo de la universidad uno dice ¿y para qué? ¿cuál es el propósito de mi vida? porque son las preguntas importantes que tienen que ver con mi razón de ser mi existencia preguntas existencialistas que la persona que ¿para qué sirvo? ¿y para dónde voy yo? y para resolverlas estamos los viejos que ya estamos 60 y tanto y ayudamos mira por ahí no es tienes que recorrer unos cuantos kilómetros antes de meterte en eso tranquilo tranquilo porque usted algo se aprende de viejo ¿no? algo tenemos algo que decirle y más viejos cristianos si somos cristianos genuinos algo algo de sabiduría tenemos de la experiencia de la vida de lo que nos ha enseñado el Señor y si la agarran gloria a Dios y si no la agarran bueno se estrellarán y se levantarán y Dios los ayudará así estrellate pues no importa estaremos ahí para recogerte los pedazos ¿cómo vas a decir eso? así entonces bien entonces el Abraham estaba ahí ¿qué voy a hacer yo con todo esto? ¿cuál es el propósito de mi vida? a los 86 no tengo hijos ni para qué estoy aquí entonces con todo lo que Dios me ha dado ¿y qué sucede en el versículo 3? versículo 3 lo llevó fuera ¿ah? lo llevó fuera y lo llevó anterior vas a tener ¿qué dijo? dijo vas a tener un hijo versículo 2 luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará ok ¿y qué más? y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia ok tendrás un hijo y le dijo como Jesús tengo 86 años y Sara tiene es mayor que yo ¿cómo se cocina eso? wow y le dijo tranquilo yo sé lo que voy a hacer dice vas a tener un hijo y algunas veces queremos meterle la mano a la cosa y metemos y ayudamos a Dios y realmente ahí confundimos todo pero ¿qué le dijo? lo llevó al campo y le mostró ¿qué? las estrellas de los cielos así será tu descendencia y no tengo un hijo y tú dices que voy a tener uno y mi descendencia será como las estrellas de los cielos wow wow le revolvió la mente lo reubicó ante la realidad y y y y tuvo que aceptar eso y Dios le añade una cosa y serás bendición para todas las naciones de la tierra esa es la cosa de Dios cuando el Señor nos habla y nos dice que nuestra vida la suya tiene un significado y poco a poco la vamos a descubrir y el significado no solamente es ver la mano de Dios en nuestra vida pero habiendo visto la mano de Dios en distintas formas en nuestra vida descubrimos que Dios quiere utilizar lo que Él nos ha dado para bendecir a otros esa es parte de todo esto de la gente que teme a Dios que ama a Dios nuestra vida tiene un significado no solamente material si tiene un significado espiritual un significado un valor para los demás porque la gente se fija en uno pero además de fijarse en uno nuestra descendencia también bendice a los otros y eso como viene de Dios es una bendición que se multiplica en la vida de los demás así que dígalo conmigo el Señor yo creo que yo no soy gran cosa dígalo pero el Señor si le da significado a la vida mía tanto que me dará descendencia o tendré que adoptar un hijo pero los míos serán una bendición para otros yo no sé cómo pero mis hijos serán una bendición para los demás porque estoy en Cristo amo a Dios y Él hará que los nuestros puedan bendecir a las demás personas de las naciones aleluya ahora lo importante yo no sé si usted cree eso usted cree eso que los suyos bendicirán a otros ok porque cuando nace un bebé en la mano de uno es este milagro esto es una bendición lo voy a cuidar le voy a dar lo mejor que yo le pueda dar lo voy a animar que salga adelante le veré aprovechar las oportunidades le ayudaré a otros niños a aprovechar oportunidades en la vida para que puedan abrir sus ojos y ver lo que no podían ver y que ellos puedan entonces con todo lo que puedan recibir de la vida impactar y bendecir la vida de otros si usted no ve la vida así usted se está cortando y cerrándole la ventana a lo que Dios quiere hacer con usted y con los suyos porque los suyos la descendencia suya Dios se la da para que bendiga a otra gente igual que se lo hizo a Abraham un hijo que bendijo las naciones de toda la tierra bien ¿cuál es la palabra para Abraham? uno no temas soy tu que escudo segundo no temas porque tendrás un hijo y tu descendencia será como la estrella de los cielos y más que eso tu descendencia bendecirá que todas las naciones de la tierra aleluya bien y sucedió que Sara quiso ayudar a Abraham y ayudar a Dios y le dijo Abraham toma a Agar que ella sea concubina tuya y que ella te dé un hijo y fue así Abraham tuvo un hijo pero no fue hijo de Sara sino de quien de Agar y saben lo que pasó allí la palabra es muy clara Agar se volvió una mujer arrogante ahora se creía gran cosa y despreció a Sara y se burlaba y se burlaba de ella fue irónica con ella yo tengo hijos y tu no y mi hijo va a heredar la fortuna de Abraham eso no pasa en ninguna otra parte sino allá usted sabe como el alma humana y hasta arreglamos los papeles yo he conocido a gente que se meten y mandan a cambiar los documentos y le dan el apellido de wow por arrogancia y creció Ismael y llegó el momento en que Dios cumple con Sara le hizo la promesa que ella tendría que ella se rió de eso también pero Sara concibe un niño y le dio el nombre de Isaac quiere decir alegría risa y cuando están destetando a Isaac y Abraham le hizo una gran fiesta en ese momento Sara ve que Ismael allá celoso porque ahora no era el único hijo se empieza a reír y a burlar yo no voy a permitir que me quite la herencia yo 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 y ve que la fortuna iba a cambiar y empieza la situación y Sara le dice Abraham me despides a Agar me la sacas de esta casa inmediatamente no la tendré aquí wow fuerte ya sabemos pobre Abraham y Sara que era y Abraham se va fuera de la casa a solas como es esto como voy a yo enviar a Ismael y a su mamá Agar al desierto dice que no le agradó en nada como voy yo a hacer lo que Sara quiere eso no sería justicia no veas problemas en la vida en que lo que uno ve es la injusticia humana y suceden cosas que no son justas y necesitamos ver como manejarlas y el hombre y la mujer cristiana tiene que preguntarse como manejar eso las cosas que nos meten en una encrucijada con profundas preguntas ante la ironía de la vida humana y Dios le dice a Abraham Abraham haz lo que te dice Sara como haz lo que te dice no te preocupes no te preocupes porque de Ismael saldrán muchas naciones yo lo cuidaré en el desierto yo lo levantaré y yo le daré a él naciones y lo bendeciré es tu hijo Abraham tú no puedes hacer nada en esto esa es la cosa de Dios que en las situaciones más desafortunadas injustas donde no tenemos cómo manejar la situación cómo cambiarla porque humanamente la capacidad no está en uno Dios nos da una palabra y cuál sería eso y se acerca Abraham a Agar y le dice Agar aquí está el odre con agua y aquí está pan tienes que irte y se va a Agar al desierto cómo se siente Agar ahora sin techo sin casa un hijo de Abraham y Abraham me bota y Abraham permite que Sara haga eso y cómo voy a ser yo sola en el desierto ¿por qué tanta historia? porque es que todos pasamos si usted quizás esté pasando no sé por situaciones en que usted no ve salida respuestas las situaciones son inverosímiles injustas increíbles y el único recurso que nos queda o es echarnos a morir o creerle a Dios y llega el día en esa travesía en que ya no hay agua en el odre se acaba el pan y Agar pone al niño debajo de un arbusto y se va lejos a 100 metros dice desconsolada y llorando lo voy a ver morir de lejos no tengo otra cosa que hacer ¿saben lo que es eso? para una madre para un padre y se va lo deja allí y el niño empieza a llorar y a gritar ¿y saben que pasó? ¿qué dice? y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo allí no llama ¿y qué? ¿y oyó qué? Dios la voz del muchacho ¿oyó Dios qué cosa? la voz del muchacho ¿qué le parece eso? oye los pensamientos del corazón de Abraham y ahora ¿oye qué? y el niño estaba orando no estaba gritando llorando pero Dios oye qué cosa? al muchacho piensa Dios me oye cuando clamo Dios me oye cuando pienso Dios oye un niñito que no sabe orar Dios nos oye en las variadas circunstancias de la vida y sabe lo que está ocurriendo con sus criaturas en todas partes del mundo en el cual nosotros vivimos el Señor las oye y en su momento sabe cómo respondernos a cada uno de nosotros por variada que sea la circunstancia y oyendo y oyendo la voz del muchacho el ángel de Jehová se acerca a Agar y le dice mujer ¿qué te pasa? ¿qué más dice ahí? ¿qué tienes Agar no temas ¿qué tienes Agar cuál es la palabra? y ella lo oye Dios me está hablando que no temas ¿qué me va a decir? Abraham le creyó que iba a tener un hijo le creyó hay momentos en que nos dicen cosas y no creemos nada pero hay momentos en que sabemos que Dios nos ha hablado y su voz la voz del Espíritu de Dios hace y logra que le creamos a Él aleluya aleluya ¿qué te pasa Agar? levántate y ahora ve y levanta el brazo del niño y fíjate allá lo que hay allá y vio allá un oasis vio agua porque se le se le fue el miedo y el terror y pudo ver lo que no veía antes porque el terror no puede quitar la vista de lo que debemos ver nos cierra la cabeza la mente y no entendemos no oímos pero cuando nos habla el Señor y nos dice no temas hay paz en el alma y empiezo a entender lo que Dios me está diciendo que hay salidas hay respuestas hay posibilidades en la vida y que sucedió tomó agua se lo dio a Ismael y se fue por el desierto y después de unos años le buscó una mujer en Egipto a Ismael y se casó y tuvo que ella ella no sabía lo que Dios le había prometido a Abraham eso estaba fuera de su conocimiento ella lo que sabía es que estaba abandonada pero ahora sabe que Dios le dice que no temas Dios oye el clamor de unos discípulos en una barca Dios oye Abraham pero no les oye aquí oye el corazón de Abraham vas a tener un hijo y le creyó Dios oye el clamor de un bebé no fue Agar que clamó Dios oye el clamor de un bebé y lo sacó adelante Dios te oye a ti Dios te oye a ti Dios le oye a usted y a usted el usted es todos nosotros nos dice que no temas estoy contigo y te acompañaré en todo momento porque ese es como soy yo yo soy el Dios de los ejércitos pero soy tu Dios y no te dejaré y te bendeciré puedes clamarle a Dios como Jacob no te dejaré hasta que tú me bendigas fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la iglesia evangélica pentecostal las acacias si deseas adquirir este material puedes llamar al teléfono 213 70 31 21